Hoy les quiero presentar el Santuario del Volto Santo, que se encuentra en la ciudad de Manopelo, Italia. En este lugar, los franciscanos menores capuchinos custodian un precioso velo, protegido celosamente en un ostensorio que reproduce el rostro doloroso de Jesucristo. Cuenta la historia que en el año 1506, un misterioso peregrino que llegó a esta ciudad llevaba un precioso paquete que le regaló al doctor Giacomo Antonio Leonelli, una persona culta de la ciudad. Él descubrió que era una tela en la cual se encontraba representado el rostro de Jesús. Una voz le dijo, cuídalo, protégelo y venéralo como un don del cielo. Será para ti tu familia fuente de gracia y auspicio de protección. Esta imagen estuvo con esta familia durante varios años. Después fue vendida al doctor de Fabritis, quien la donó a la congregación de los capuchinos en el año 1646. Ellos expusieron el velo para la veneración de los feligreses. En los últimos años, el velo santo de Manopelo fue objeto de devoción, de estudio y de investigación. Muchos creen que este velo sea el velo de la Verónica, que se custodiaba en la Basílica de San Pedro. Otros piensan que es el rostro estampado en el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús. Muchos investigadores concluyen que el volto santo sería el original Akeropita, es decir, no realizado por manos humanas, que influenció a través de los siglos muchas imágenes de Cristo. Este santuario se ha convertido en un lugar de milagros y conversiones. El Papa Clemente XI concedió la indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visiten este santuario. Gracias. 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 Gracias.